Hola artistas, bienvenidos al canal. El día de hoy lo que vamos a hacer es dibujar a Meriodas en Modasalto de los 7 Pecados Capitales. Pero antes de empezar, quiero mandar saludos para algunas personas. Saludos para Paula Urcuango, Alejandro Ochoa, Valentina López, Daniel L. Reyes. Bueno, esos son los saludos. Y si quieres que te envíe saludos en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es darle like a este video. Y en los comentarios decirme para que te salude. Bueno, continuemos con el dibujo. Lo primero que hicimos fue hacer un círculo, una línea horizontal y una línea vertical. Y ahora de ahí es de donde vamos a guiarnos para hacer el rostro de Meriodas. En este caso ya estamos haciendo el ojo y hicimos dos puntitos para guiarnos y hacerlo mucho mejor. De la misma manera haremos el otro ojo, ya que la mirada tiene de frente y los dos ojos deben tener la misma dimensión. En este caso la nariz debe ser centrada y la boca muy pegada a ella. Bueno, para hacer el cachete lo hicimos de esta manera. Dos líneas diagonales hacia abajo que al final se junten entre sí y de esa manera nos saldrá el rostro. Y en este caso para hacer los mechones del cabello, ya que Meriodas tiene una infinidad de mechones. No es como el estilo Dragon Ball, que sus mechones son muy pocos. En este caso Meriodas tiene demasiado y nosotros veremos puntos imaginarios. Y de esos puntos imaginarios trazaremos cada mechón y de esa manera nos saldrá el cabello completo de Meriodas. El dibujo que estoy realizando ahora simplemente lo voy a hacer con puro lápiz. Voy a utilizar el lápiz, en este caso estoy utilizando el lápiz 2B para hacer el boceto. Y de ahí voy a pasarlo encima con un lápiz 8B. Y las sombras que realizaremos serán con un 4B. Esos tres tipos de lápiz son los que utilizaremos en este dibujo. No utilizaremos nada de color porque simplemente el video se alargaría más de lo normal. Pero para hacer este tutorial más fácil lo haremos de esta manera. Y ya más adelante veremos el coloreado en algunos dibujos. Pero eso dependerá de ustedes. Si este video es apoyado por ustedes, pues haremos eso. ¡Suscríbete al canal! Bueno artistas, acá ya estamos trazando casi los últimos mechones porque en el lado derecho hicimos una gran cantidad de mechones que en esa parte nos demoramos demasiado, solo en esa partecita. Y aquí ya estamos continuando con la otra mitad del cabello. Ya casi terminamos, pero de esta manera, así, paso a paso, tenemos que hacerlo muy lento y ser pacientes para que el dibujo nos salga muy bien. Bueno, ahora estamos agregando los últimos detalles que tenía el cabello. Esas líneas y algunos mechoncitos que faltaban por ahí. Y de esta manera terminaremos con el cabello que nos llevó un buen tiempo, para serles sinceros. Solamente en hacer el cabello nos llevó más de media hora. Y ahora vamos a continuar con el cuerpo. Y bueno, ya estamos empezando a hacer el cuerpo. En este caso, para ser el cuerpo no hemos trazado ningún tipo de líneas como para el rostro que hicimos el círculo y las líneas horizontales y la línea vertical. Para el cuerpo simplemente nos vamos a poner puntos imaginarios de donde debe quedar cada parte. En este caso, el hombro, donde debe terminar, el pecho, de qué parte a qué parte, simplemente puntos imaginarios. Y en este caso ya estamos realizando esa sombra que tiene, la sombra oscura de Meliodas, que tiene la mayoría de los diez mandamientos. Esa sombra oscura que le hace ver mucho mejor a Meliodas. De esta manera vamos a terminar nuestro dibujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y los últimos trazos que tenemos por aquí. Ahora lo que estoy haciendo es el símbolo de Meliodas, que tiene el brazo, el símbolo del dragón. Y con eso estaríamos finalizando el dibujo. En este caso, el siguiente paso será... Vamos a borrar de la cara esas líneas que hicimos. Volaremos, volaremos y lo pasaremos con un lápiz 8B. El 8B es más oscuro y nuestro dibujo se miraría mucho mejor con ese tono. Bueno, el dibujo ya está. Lo hice, algunas partes lo hice en tiempo real para que vean de dónde a dónde sale cada línea, cada trazo. Y vean cómo se hace, pues esto es el resultado. Ahora lo único que haremos será repasar todo, todas las líneas con un 8B. Como ven, hay una gran diferencia. Es más oscuro y... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!